¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión estamos en la recopilación de los mejores videos de Aile de Productions del 2018 Así que si quieres saber cuáles son los mejores videos de este año, quédate para descubrirlo ¡Comencemos! Aile de Productions El primer lugar está encabezado por el video de la entrevista que le hice al Chavo Luis Este video que, bueno ahorita ya está el video más reciente que subí Pero la razón de que lo pongo aquí es porque ha recibido mucho apoyo Menos yo lo puedo considerar así, no sé cómo lo consideran ustedes Pero es grande el apoyo, 40 y algo de vistas, 3 likes y un dislike Así que eso es increíble que apoyen mi contenido Se queda en el puesto número 1 el video de la entrevista al Chavo Luis Eso sí, no se pierdan la segunda parte Y aclarando, no es un copypaste El lugar número 2 está encabezado por el video de muerte en la carretera Si lo recordarán, es el video en que jugamos muerte en la carretera Y creo que nada más llegamos como al nivel 10 o 11 Creo que 10, creo que 10 llegamos al nivel 10 o 11 por ahí Pero a mí se me hizo muy bueno incluirlo en esta recopilación Porque, o sea, era que hacía pensatividades realmente Porque tenía todo para pasar al nivel 100 Y lo único que hice fue hacer pensatividades a lo puro pensante Así que pues nada, por eso se queda este video de muerte en la carretera En el lugar número 2 Sobre todo porque es bastante divertido como los pensatividades Es que enserio, dije que me atropellaban como 10.000 carros Y me quedé con 5 de energía y ya no pude hacer nada Nadie me pasa Soy pro Nadie me va Ahora sí me van a atropellar Au, qué maldito No sé chavos porque me van a matar Ahí va Viene la atropellada y lo atropellan El último lugar se lo lleva el video de derrotando a Feo Audio Gamer en el Sensibar Que por cierto fue una extrema victoria Y mi segunda victoria consecutiva en ese juego de la sala de juegos, vaya Y pues nada, es muy divertido este video Sobre todo porque celebre como nunca Como siempre yo suelo celebrar Se me va a quedar muy guardado en la memoria este video Seguramente nunca, nunca se me va a olvidar que fue el número 3 en la recopilación del 2018 Se hubiera merecido que estuviera en el primero o segundo lugar Pero lo quise poner en este tercer lugar Porque pues no se me hizo, no se me hizo tan épico este video Pero sí es épico ¡Tres! ¡Gente, yo puedo! ¡Double kill! ¡Dismil 543, 2, 1! ¡Usted da 3 picas a Grandetecto! ¡Resultados! ¡Grandetecto! ¡Veintiuno! ¡Uncombray! ¡Cero! ¡Usted ha ganado! ¡Sí, gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Chinga! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No subas esto! ¡Y públicamente! ¡Públicamente! ¡Le gané! ¡Qué chido! Y finalmente con estos 3 videos del 2018 concluimos nuestra recopilación Espero que les haya gustado Y si es así Suscríbanse al canal si aún no lo están Activen la campanita para recibir las notificaciones Denle like al video Comenten Compartan Y hasta el siguiente año 2019 Porque estoy seguro que se vendrán videos muy épicos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!